Hay cierta crítica en Miami hacia la Colmenita, porque dicen algunos medios en Miami que la Colmenita lo que está haciendo con esta obra es propaganda política y está manipulando a niños. ¿Tienes alguna reacción a eso? Me interesa mucho además esa pregunta porque antes de venir para acá, yo tuve la oportunidad de ver un programa de la televisión norteamericana donde en un aula de kindergarten estaban enseñando a amar a Martin Luther King porque logró toda esa lucha contra la política segregacionista. A niños de kindergarten, o sea, tenemos todo el derecho del mundo, todos los pueblos del mundo a respetar, admirar y querer a nuestros héroes. O sea, en estos momentos en Cuba no hay ninguna diferencia entre esos cinco hermanos y todos los héroes de la nación. Amamos tanto a Martí, a Maceo, a Camilo, como amamos a esos cinco hermanos. Al final todos estaban haciendo lo mismo. Estaban velando por la nación, estaban velando por sus ciudadanos, estaban ayudando a salvarnos del terror, de la muerte, de todas esas cosas horribles. Y entonces, lo único, o sea, si tú describes abracadabra, todos los que dicen esos primeros no lo han visto. Te voy a poner un ejemplo. Yo vi uno de esos programas y lo que ponen es a Federico diciendo en la clase, una cosa que por cierto ya no está en esta versión que traemos acá, pero Federico diciendo en la clase, los cinco héroes eran los cinco hombres que estaban en Estados Unidos luchando contra el terrorismo. En ese momento Federico lo que está criticando en la obra, como a veces los niños o los adultos repiten como papagayos, consignas y lemas. Y lo que propone la obra es, lo primero que propone la profesora es, no vamos a hablar de héroes, vamos a hablar de seres humanos y vamos a entender por qué nuestro pueblo le llama héroes. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que sí no puede jamás es negarle a un pueblo y sobre todo a sus niños a que respeten a sus héroes. No son héroes de la oficialidad, no son héroes de la prensa, no son héroes de la propaganda, son los héroes reales del pueblo. Y yo invito a todo el que pueda a que vaya a Cuba e investigue cómo la gente de a pie, cómo la gente del pueblo, que tiene muchas insatisfacciones, que tiene muchas ideas diferentes, cómo esa gente siente a los cinco hermanos nuestros.